En el mercado hay cascos que se consiguen desde los 30 mil pesos, pero estos no ofrecen la protección necesaria a la hora de un accidente de tránsito. Por eso el gobierno nacional alista la nueva normativa y en el oriente los principales distribuidores ya hacen las respectivas recomendaciones. Por ende, a partir del próximo año, los importadores y comercializadores de cascos estamos en la obligación de solamente tener dentro de nuestras tiendas cascos que sean certificados. Para esta regulación se van a adoptar tres normas. Antes, que era la NTC 4533, resolución 1737 de 2004, se cambia por la NTC 4533, pero 2017, donde se van a adoptar parágrafos de la certificación estadounidense, que es la DOT, y la certificación europea, que es la C2205. Para este nuevo comienzo de cascos en Colombia nos van a dar alrededor de un año para que la ley salga y entre en vigencia. Los motociclistas tendrán un poco más de tiempo para ir haciendo los cambios de sus cascos certificados y que brinden mayor protección. Lo que va a hacer es que va a minimizar el riesgo, de pronto en una caída, de un trauma cráneo encefálico o quizás de la muerte también. Entonces, no quiero que solamente la gente lo vea como si fuera un negocio, como se está hablando en redes sociales, o la desinformación que se tiene tan grande en redes sociales. Yo les propongo que se concienticen, que por lo menos indaguen, verifiquen toda la información que se está presentando en redes sociales, porque la desinformación que hay por medios de comunicación es muy grande. La transición será lenta. Además, aseguraron que un casco certificado se puede conseguir desde 100 mil pesos en adelante, y no desde 250, como se ha dicho en las redes sociales. Un casco certificado debe cumplir con varias cosas, ¿cierto? Que tenga una coraza o una calota, que es la parte externa del casco. Que tenga un visor, ¿cierto? En policarbonato. Que tenga una visión periférica para ambos lados, donde el motociclista pueda hacer buen uso obvio de sus ojos, ¿cierto? Que tenga un sistema de acolchado interno para el confort del casco. Los costos varían de acuerdo a los diseños, marcas, colecciones, estilos y materiales que brindan mayor seguridad. Si usted quiere obtener toda la información y asesoría para la adquisición de su casco, la distribuidora de Cascos Oriente, encargada de distribuir en toda la región, realizará la reinauguración de su nuevo almacén este fin de semana en el sector La Pola de Río Negro, a media cuadra del Centro Comercial Río Negro Plaza.